Buenas noches queridos amigos Hoy les voy a presentar el registro del ocaso en Punta Bombón realizado el 11 de mayo del 2022 Pero a este registro ya había estado haciendo tomas de la playa de Punta Bombón En realidad esa era la idea primero hacer registros en general de la playa y esperarte la hora del ocaso para poder hacer registros de este bello evento El asunto es que ya tenía la corazonada de que no iba a haber ocasi o en todo caso el fenómeno que dio origen a este viaje hacia el sur del Perú no se iba a dar en su plenitud porque sencillamente no había sol había una cerrazón total y no había sol para ocaso ese era el problema no había sol para ocaso Bueno, la alternativa hubiera sido sencillamente como quien dice un violín en bolsa y emprender la respirada pero no alguien por ahí decía si te dan limones tienes que hacer limonada así que con la precariedad del sol empecé a hacer los registros del ocaso de lo que me brindaba el sol estaba subido en el mirador de los bueno es mirador o el andamio de los bañistas de los guardavidas o de los salvavidas ¿no? y desde ahí hacía el registro ¿no? paneaba toda la playa y sobre todo el lado para donde se oculta el sol la cerrazón como les digo era total empecé a hacer las tomas ya pasadas a las 5 de la tarde ¿no? esperé como con la ilusión de que bueno por ahí a última hora el sol no se anima y salga pero no no había caso y sumamos al al hecho de que no había sol empezó a correr una brisa brisa viento ¿no? fuerte ¿no? sí sí se sentía el rigor de la brisa y no no ¡Gracias! ¡Gracias! Y el Astro Rey se ocultaba detrás Pero eso era todo en vista que veía que el fenómeno del ocaso no me iba a brindar la satisfacción del caso traté de hacer la mayor toma posible para como quien dice no escoger lo mejor no fue menos la relación ha sido de 4 a 1 más o menos entre la cantidad de fotos registros no fotográficos y la totalidad y lo que verdaderamente se tomó para hacer el presente trabajo porque bueno con cierto detenimiento se veía que las fotos ya no daban estaban estaban muy oscuras y ni siquiera pues tenían definido el horizonte así era de cerrado el mar digo el cielo totalmente cerrado y el mar y el mar también una interesante fauna nativa ahí en la playa punta bombón guaná y zarapicos piqueros toda la fauna la puede uno o si presta la atención la ve uno pasar un poco y 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 En el mes de mayo la playa es solitaria y a esa hora, ya desde la tarde más o menos, en realidad la playa sigue como punto de encuentro de los amantes furtivos. Me hacía recordar a los años 70, 80, cuando la Costa Verde era también de noche, el Villa Cariño de Lila. Bueno, acá también, más o menos, cumple eso porque al estar un poco alejado del pueblo, está un poco alejado. Y bueno, invita a darse una escapada por este área. Se notaba porque los autos no se estacionaban directamente en el malecón, sino que iban lo más lejos posible, para no ser víctima de las miradas indiscretas. El frío y el viento, sobre todo el viento, provocaban lo que se llama el efecto bandera en la cámara, en el celular que uso como cámara. Bueno, siempre lo digo, el celular usado es en el Galaxy, es el Samsung Galaxy S7. Y al estar ahí puesto en la zapata del trípode, el viento que choca contra la superficie del celular, en realidad provoca, que vibre, por más que uno lo tiene, entonces uno se da cuenta que el celular vibra. Entonces muchas veces esa vibración da lugar a que las fotos no salgan con la nitidez deseada, porque bueno, si hay algo que es enemigo de la fotografía, es el movimiento. Casi siempre en fotografía hay que ser lo más estable posible. No había caso. Únicamente mi perquedad y mi testarudez hacía que continuara tomando fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.